¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo el Action 30 Ultra. Un teléfono que pronto va a llegar a México, pero que ya lo tenemos aquí en el canal y que estoy seguro de que realmente va a poner a temblar a toda la gama alta de que cuenta con muy buenas características. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que nada les debo decir que realmente ZTE le está echando muchas ganas a los teléfonos de gama alta y justamente han logrado tener esta esencia premium que de verdad necesitábamos aquí en México. En esta ocasión me dieron una versión china para que tuviera un preview del teléfono que va a llegar a México. No sé si exactamente va a llegar con las mismas características que te estoy presentando, pero en cuanto tenga la confirmación del teléfono que va a llegar aquí en México te lo comparto a través de mis redes sociales, así que estén al pendiente. Así que bueno, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso ZTE ha mantenido una línea y un feeling muy bonito a la vista, muy llamativo. Contamos con unas dimensiones de 161,53 x 72,96 x 8 milímetros y un peso de 188 gramos. Realmente te da una muy buena sensación en la mano, es ligero, no va a estar tan pesado y creo que en general se siente bastante bien. Contamos con materiales de construcción por supuesto en cristal y aluminio, por lo cual también esto se complementa para darte una experiencia al tacto muy buena. Por la pantalla contamos con un panel OLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y HDR10 Plus por supuesto y pasamos de tener una pantalla de 120 Hz en su taza de refresco a tener 144 Hz. De verdad es una locura esta pantalla, muestra buenos colores, muy vivos, reales y por supuesto se nota muy fluida la pantalla, así que bueno, realmente tendrás una de las mejores pantallas del mercado. Y bueno, ya que estamos hablando de la pantalla, pasemos con el lector de huellas, el cual es súper rápido, preciso y por esta parte no vas a tener ninguna complicación, aparte de que viene acompañado con reconocimiento facial y que este por supuesto funciona de igual manera muy bien. Y bien, en general realmente tendrás un excelente diseño, sobresalen bastante las cámaras, este módulo se ve muy agresivo y eso me gusta, no contamos con jack de 3.5 y los botones se sienten de muy buena calidad. Y bien, el equipo no solamente es bonito, sino también muy potente, contamos con el procesador Snapdragon 888 con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendrás un excelente desempeño tanto en juegos y aplicaciones y especialmente en juegos realmente tendrás lo último de lo último con gráficos altos activados y una experiencia en gaming súper completa. Realmente sabemos de antemano lo que puede llegar a lograr este procesador que es una locura muy potente en un teléfono y junto con su memoria RAM de verdad entregarte resultados bastante buenos. Si buscas realmente un teléfono para el sector gaming, esta puede ser una buena opción para que puedas ahí competir de manera profesional. Por el software contamos con Android 11 bajo la capa de personalización de ZTE MyOS 11 que realmente no me gustó, es muy sencilla y aparte viene acompañada este teléfono que me dieron con el Bloodware de Telcel, así que eso no es una buena combinación. Viene con muchas aplicaciones innecesarias y me hubiera gustado que tuvieran como realmente un rediseño por su capa de personalización, así que bueno, esto consideralo. Ahora, frente a la autonomía, encontramos 4600 mil amperios con carga rápida de 66 watts. Por este apartado, mucha atención que a pesar de no encontrar una cifra súper alta en sus mil amperios, de verdad viene muy bien optimizado para entregarte dos días sin ningún problema, además de que esta carga rápida de verdad te va a ayudar mucho, es súper súper veloz. Bueno, realmente también te lo recomiendo mucho por este apartado, creo que es uno de sus puntos fuertes, la optimización que tiene en la autonomía. Y bien, ahora pasemos con uno de mis apartados favoritos, las cámaras. Donde en este tipo de teléfono se disfruta mucho, encontramos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, donde el lente principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.6. Tenemos un segundo lente de igual forma de 64 megapíxeles, gran angular. Tenemos otro de 64 megapíxeles para el modo retrato con una apertura de 1.9. Y tenemos un teleobjetivo de 8 megapíxeles con 5x de aumento, que de verdad también te va a servir mucho. Estas cámaras en conjunto te van a brindar resultados profesionales. De verdad me gustó mucho que integraran tres lentes con 64 megapíxeles, ya que no vas a perder calidad en ningún modo. Tanto si pones el gran angular, que es un modo que llega a perder un poquito más de calidad en otros teléfonos, tanto si pones el modo retrato. Cada uno de estos lentes trabajan, digamos, de la misma forma, con la misma calidad, entre comillas, pero el lente principal es una locura. Encontrarás realmente resultados muy equilibrados, tanto en balance de blancos, saturación, exposición, contraste y demás. También te recomiendo mucho que pruebes el modo profesional, que también te va a permitir ahí jugar con todos los valores y pasar un mejor rato. Y bien, por la cámara frontal encontramos un sensor, digamos sencillo, de 16 megapíxeles, que para redes sociales subir historias está más que bien. No te esperes los mejores resultados del mercado, pero creo que cumple muy bien su tarea. Por el video podemos grabar hasta 8K. De verdad es una locura este teléfono, además de que está súper estabilizado y creo que por el video está más que bien. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que aquí, como ya lo mencioné, todavía no llega a México de manera oficial. Sin embargo, les voy a dar un precio promedio de lo que encontré en internet, de lo que puede llegar a costar este teléfono, que es de nada más y nada menos que de 850 dólares. Me parece un precio justo y de verdad muy competitivo por todas las características que te está ofreciendo este equipo. En general, me gustó. Es un excelente teléfono en la gama alta y creo que no se le puede exigir más por este precio. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olvides dejarme aquí abajo en los comentarios tú que opinas, lo comprarías o no, si te hace caro, todo, todo, déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. De verdad, se los recomiendo mucho y espero que pronto llegue a México para que ustedes ya lo puedan comprar. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.